Un servidor para el Secretario del Trabajo del Gobierno de la República es un motivo de gran alegría estar aquí con todas y con todos ustedes. Es un motivo de gran alegría porque puedo acompañar al Gobernador Astudillo, como él mismo lo ha referido aquí, amigo de generaciones. Si algo requiere Guerrero, si algo requiere Acapulco, son empleos, es trabajo. Probablemente un trabajo sea para muchas familias la posibilidad de cambiar. Por ello, un evento como este, donde en total se estarán ofreciendo, Fernando Cuartos, en total, mil setecientas plazas entre las que se están ofreciendo aquí por cada una de estas empresas, de estos negocios que, como en el caso de Bodega Orreda, de los restaurantes, de los hoteles, de los servicios, del SAT, también hay instancias gubernamentales ofreciendo empleos. Eso, y sumamos el resto de los programas que aquí se han explicado ya, los programas que están vinculados con personas con alguna discapacidad, los programas en donde ofrecemos recursos o equipamiento o capacitación, y en total estamos hablando de mil setecientas ofertas de trabajo. De personas que o bien no lo tenían o lo tienen en la informalidad y que a partir de ahora, yo confío en que todas y todos ustedes podrán convenir con quienes hacen estas ofertas y tendrán un empleo en la formalidad, van a tener también salud para ustedes y para sus hijos. Y también estos empleos tienen opciones de crédito para la vivienda, estará aquí el director del Infonavit, como acaba de decir el señor gobernador, o créditos para el consumo. Por ello es tan importante lo que aquí estamos informando, lo que aquí estamos comprometiendo. Por eso, para el gobierno del presidente, el empleo ha representado una de sus principales prioridades. Desde que arrancó este gobierno, el presidente Enrique Peña puso en el empleo el objetivo como una de las prioridades. En la administración de 2000 a 2006, se crearon 1.2 millones de puestos de trabajo. En la administración 2006-2012, se crearon 2.3 millones de puestos de trabajo. En esta administración, se van a crear 4 millones de puestos de trabajo. Sumados esos 12 años, el número es de 3.5. Por eso decimos, en estos 6 años, se van a generar tantos como en esos 12, más medio millón. Y hablar del empleo es hablar de un logro, no de un gobierno, mucho menos de una persona. Es hablar de un logro de un país, porque la generación de empleos involucra ciertamente algunas decisiones que están vinculadas con los gobiernos, con el federal, con los locales, pero involucra sobre todo a la propia sociedad, a las empresas, a las grandes, a las medianas, a las pequeñas y también a los trabajadores. Porque la inversión viene a nuestro país, entre otras cosas, de manera muy importante, porque se reconoce el valor, la capacidad, la calidad, la entrega de las y los trabajadores mexicanos. Esa es la razón por la que se han podido generar este número de empleos. ¡Gracias!